Cultural Noticias compartió un momento del día con nuestros amigos del CBLH en Casa Grande, donde pudimos observar las habilidades artísticas de los jóvenes con discapacidad. Estamos trabajando el día de hoy lo que corresponde manualidades con los chicos, ya que tenemos nosotros en la institución o en nuestro Centro Educativo Básico Especial un profesor nombrado como auxiliar, que es el profesor Wender Méndez, que él es un especialista en lo que corresponde en las artes plásticas. Y lo corresponde en artística. Entonces, basándonos a él, el apoyo que podemos brindar para estos jóvenes, estamos en esta mañana realizando esta labor. Darles la seguridad en sus manos. Entonces, ellas pueden desenvolverse por sí solas, porque hay veces que no pueden manejar sus manos ellos, por la misma discapacidad que ellos cuentan. Entonces, tienen miedo. Entonces, esa seguridad, veamos a través del arte, como por ejemplo ahora. Se trata de pegar palitos, como se ve en baja lengua, se pega uno por uno, lo pintamos de colores para que ellos tengan esa alegría de hacerlo. Esta actividad los ayuda a prepararse para ser independientes y para la inserción laboral. Contamos en la sección de los jóvenes para una inserción laboral, a través de lo que corresponde a sus manualidades, a la vez de sus habilidades básicas, que corresponde también para ellos en su formación, lo estamos realizando. Les ayuda a desarrollar sus destrezas, sus habilidades, manejo de sus manos. Así es. Dentro de lo que corresponde a este trabajo, podemos ver y expresar la expresión de nuestros alumnos, tanto lo que corresponde a la habilidad en las combinaciones de colores, en la destreza de utilización habituales, lo que corresponde a las combinaciones de pintura. La habilidad, ya que en nuestra aula tenemos chicos con diferentes discapacidades, como tenemos motora, tenemos auditiva, tenemos baja visión y autismo. No solamente con una sola discapacidad, sino son multidiscapacidades. Existen chicos, en el caso que están observando, él es Álvaro, un joven con discapacidad mental, a su vez que tiene también su autismo. Y sin embargo, no deja de expresar también su realización de sus manualidades. En este salón conocimos a dos jóvenes que ya han terminado su educación básica especial, pero continúan asistiendo como alumnos libres. Dentro de nosotros, CIEGIE nos acepta hasta una determinada edad a nuestros alumnos, pero tenemos a dos jovencitos que terminaron el año pasado a través del CIEGIE, y nos han permitido realizar una inscripción manual en la nómina. Entonces, para ellos no es fácil prácticamente desprenderse de facilidad de las escuelas especiales. Entonces, lo hemos aceptado como dos jóvenes libres y esperemos que puedan lograr hasta fin de año lo que corresponde ya a su inserción laboral, ya que a través con sus padres, el apoyo que han visto ellos es colocarles su tienda, porque los dos chicos leen, escriben, sino que por su misma discapacidad no se pueden trasladar a muy pocos solos. Y estamos tratando de ver para que ellos prácticamente sean por sí solos, independientes, y puedan movilizarse prácticamente en la sociedad. ¿El hecho de que sean alumnos libres les resta de repente algún beneficio o cuentan con todo, con su caliguarma, con todo? Dentro de la institución no les resta, porque caliguarma brinde lo que corresponde al alimento para todos los estudiantes que están dentro de nóminas, y ellos también están dentro de nóminas, pero nóminas libres. La directora del CBLH, Roxana Abanto, volvió a reiterar que la educación en un CBE prepara y ayuda a las personas con habilidades especiales a no ser resentidos, a aceptarse y a superar su discapacidad.